El alcalde de Mérida, Renan Barrera Concha, supervisó las acciones del programa que busca mantener la limpieza de los parques y espacios públicos del primer cuadro de la capital yucateca. El director de los servicios públicos de la comuna meridana, José Enrique Collado Soberanis, explicó que cuentan con dos máquinas quitachicles que se suman a seis más a presión, las que sirven para mantener limpios estos espacios públicos del Centro Histórico de Mérida. De igual forma, se indicó que el mantenimiento también prevé el lavado de banquetas y las explanadas de los parques. El funcionario municipal consideró que la falta de cultura ciudadana en general deriva que se arroje basura, pese a que se cuentan con los basureros suficientes. Por eso cada 15 días entramos a hacer las limpiezas generales del piso, que te repito que es para evitar alguna situación de que se resbale algún ciudadano por si hay algún problema en el mismo piso. Por su parte, el alcalde de Mérida, Barrera Concha, dijo que su administración, a través de los servicios públicos municipales, tiene la encomienda de poner énfasis en el mantenimiento de los parques. En ese sentido, destacó que si la limpieza de estos espacios públicos no es constante, suele incrementar el costo de su intervención. De tal manera que hoy estamos haciendo este mantenimiento que acaban de ver cada 15 días, dos veces al mes, en todos los parques que están alrededor de los barrios de la ciudad de Mérida, del Centro Histórico. Y lo más importante es que estos espacios, lo que buscamos es que también quienes los mantengan, tengan visibilidad, no están así en automático. Se trabaja para que tengamos una ciudad funcional y eso miles de personas trabajan todos los días para que lo podamos disfrutar, a veces sin verlo, pero pues ahí está. Cabe mencionar que este programa, además de atender estos espacios públicos del primer cuadro de la ciudad de Mérida, también implica el lavado de aceras en las inmediaciones de los mercados San Benito y Lucas de Galvez, retiro de propaganda en postes, borrado de grafitis, mantenimiento de bancas, entre otras. Con imágenes de Miguel Martín, informó para Noticieros Telesur, Guillermo Castillo.